Rolándose un cigarro con hojas de marihuana En el trabajo nunca bajo nadie me regaña En Las Vegas que me amanezca porque así me encanta Quemar un cigarrito y las apuestas nunca faltan Rifles y cortas siempre portan porque así es la chamba Allá en Sonora y Sinaloa anda al cien con la plebada Los Ángeles ahí es su casa porque ahí trabajan Y pa' llenar el papelito cuche la máscara Pa' ruletear doble rodado con un R a un lado En sus eventos las guitarras los barron tocando Jesús Jorge de la influencia cuando el de enfiestado Y pa' quemar un waxecito a gusto con legado El chinito porque los ojos siempre trae tumbados Cuando lo miran se le nota que anda marihuana Como el gordito o el sobrino también lo apodaron Se nota luego su presencia en los carros del año 100% mojado sur, centro donde lo crearon Entre sus calles de chiquillo andaba ya de vago Llegó pa'l norte, fue creciendo, se fue conectando Y sin pensar el gordito le tanda alivianado Un baisecito de cuchara pa' andar arreglado Un skywalker uno que ya saben de lo que hablo Nomás se ve lo maderón al bajarse del carron Se mira bien placoso con el R muy terciado Ya se despide el chinito a justo se va chavalos Como su padre todo un hombre quiere recordarlo Aunque no está presente siempre lo trae a su lado Nunca se olvida que desde el cielo lo está mirando Rolándose un toque con hojitas en marihuana Con el equipo en la angelina que mandó cuchara De la motita la más buena la que el chino carga Un guachecito en la plumita porque a todo le halla Rolándose un toque con hojitas en marihuana 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 Rolándose un toque con hojitas en marihuana